Y un balance muy rápido, a 12 meses de trabajo, hay 60.000 alumnos. Estamos propiamente con trabajo en 178 municipios. Y se aumentaron 12, entonces estamos en 190. Vamos por 22 municipios para cubrir la geografía de la Cosa. Es la única universidad que está atendiendo a población indígena en 22 municipios. La cifra exacta de los alumnos son 2.553, hombres y mujeres, indígenas y campesinos. Pero lo quiero destacar, porque hay en Veracruz personas que se llaman intelectuales, que opinan que la universidad debe ser elitista y que únicamente deben llegar allí los genios. Y eso para mí es una mentira. La educación es un derecho social y el gobierno tiene la obligación de aplicarlo, de garantizarlo. Sí, no es la universidad, que reitero, me merece el mayor de los respetos. La universidad es mi alma mater. Bueno, pues, cada año manda a sus casas a 20.000 jóvenes. Eso no es posible. Por eso Javier Duarte hizo bien en crear esta universidad. Este quiere estar frente a él. La universidad es mi alma mater. 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 Gracias por ver el video